Aguirre, una ciudad que nace de un convenio azucarero, también azotada por el huracán María, igual que otros pueblos en Puerto Rico. Este no fue uno diferente. Entonces hablamos de hacer una recuperación, una recuperación justa. ¿Esa recuperación justa será solamente arreglar los techos? ¿Qué otra necesidad hay en las comunidades para que se recupere justamente y de una forma digna? Victoria Garayúa y Grisobal Morales nos contarán su historia. Yo soy la señora Victoria Garayúa Llové. Actualmente vivo en una casa rentada en la calle Carracol 231 en Aguirre. Mi casa del huracán María la destruyó por completo. Por motivo de que mi esposo estaba en cama con un asaimel y demás, me vi obligada a venderla por un poquito de dinero para, como estaba hipotecada, tuve que venderle hipoteca. Actualmente estoy rentada y me están construyendo una casita en Salinas, la cual tuve problemas con el ingeniero porque no saco permiso ni ninguna índole y demás y estoy en una vía judicial. O sea que actualmente yo no tengo casa disponible. No me puedo ir para los hendelis o solicitar caserío porque tengo otros compromisos como mis animales y mis animales yo no los voy a dejar. Así que estoy pasando por una situación económica bien quebrantada, ya que mi seguro social es bien bajo. Estoy pagando renta, estoy pagando una guagua, más y más alimentos. Yo pasé el huracán María en la residencia de una vecina mía aquí mismo en Aguirre. Pero como mi esposo estaba encamado, tuve que pagar una ambulancia para que me lo trasladara a la casa de esa vecina para yo poder pasar el huracán en casa de esa vecina. Que me aceptó los animales en el patio, en una casita y eso. Cuando regresé para atrás fue que me topé, que estaba la casa destruida, sin techo y por la condición de mi esposo, que estaba este quebrantado y encamado y todo eso, pues no podía vivir la facilidad. Ay, horrible. Me mudé para, o sea, me invitaron de la casa de la comedredora, no pude irme a la parte de arriba, me tuve que ir abajo a la casa del hijo porque Nelson no podía subir aquellas escaleras. Y por las ventanas nosotros mirábamos los vientos y los cines volando, cómo se llevó, este me rompió la cortina del balcón, me llevó un pedazo, aquellos horribles. En eso, pues me licitó una trabajadora social, la cual me dijo que si no removí, que si no sacaba a mi esposo de ahí, dentro de una semana o dos, que lo iba a remover de mi casa. Yo no lo permití y me tiré para la calle a buscar gestiones para osquiler una casa, para así yo traerme a mi esposo encamado. No pude recibir la ayuda de FEMA, fui a varias agencias, tanto en el COCO, cuando estaba en el Guayama, en el de esto de convenciones. Anduve las PASO, me dieron certificados médicos de mi esposo y todo eso, pero cuando me mandaron a decir que no cualificaba para el programa de FEMA, porque la casa estaba deteriorada ya antes del huracán. Moví cielo y tierra, pero no hubo forma de que FEMA me brindara la ayuda. Simplemente lo que me proponían eran hoteles por Mayagüez, Aguadilla, pero nada más. Pues yo recibí ayuda de FEMA, pues solicito un préstamo, tuve que dar muchísimos viajes a Cagua, pero todavía yo dejo 24 mil y pago todos los meses y llevo un año pagando. Ni de Renace, ni de FEMA, ni de nada tuve ayuda yo. Yo me resolví en un cuarto que el huracán no le había dicho nada y ya ubiqué a mi esposo en su camita de exposición y cogí una esquinita con una estufita de gas fluido y ahí en esa esquinita donde estaba con techo era que yo hacía mis alimentos. Entonces mandé a hacer una casita al ingeniero y el muchacho me ha hecho la grande. No sacó permiso. Estén en el tribunal, esos temas abogados y en gestiones de tribunal porque no he podido ir a vivir la casa porque no está registrada la propiedad. El construyo allí en un tejeno que no era mío ni era de él. Aquí hay mucha destrucción, mucha pobreza, mucha gente necesitada, tanto económicamente como las comidas porque la gente a veces pues se vive en esos cuponcitos pero hay otras necesidades. Y yo entiendo que esta comunidad necesita mucho, mucha ayuda. Bueno, estamos aquí en la fondita de Namor donde pues cocinamos para llevarle almuerzo a algunas personas con impedimentos o personas pues que no pueden cocinar y pues yo soy la que me encargo de repartir los almuerzos y María es la que cocina. Yo cocino a veces en casa algunas cosas. Yo me siento muy bien porque me gusta lo que estoy haciendo. Sé que estoy aportando algo a mi comunidad. Sí, gracias a unos muchachos que están aquí en Aguirre que me traen tres almuerzos a la semana que para mí eso es un remedio porque verdad, en la vida uno tiene que ser agradecido y yo estoy pasándola mal. Seguro que me gustaría quedarme en mi comunidad. Me enamoré de Aguirre y de aquí no me quiero ir hasta que me saquen par del cementerio. Mi nombre es Omar Neto, pues, Grisuel Morales. Todos me conocen por Grisuel. Me quedaría un 100% si tuviera mi propia casa. Yo les agradezco su visita. Les agradezco por su cordialidad. Y en lo que ustedes puedan ayudar, le ayuden a la comunidad de Aguirre. Así que en sus manos queda, ¿verdad? Que nos brinden una ayuda a la comunidad de Aguirre que bastante falta que les está haciendo. Y por eso, nosotros y Debajo, luchamos para hacer una recuperación justa y tener una vivienda digna que incluye muchos otros componentes para poder vivir bien, para poder estar bien, para sentirse bien. Gracias.